Baby Bus ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Ella se convierte en una gran doctora Quitando todo mi dolor Tengo una madre maravillosa Cuando tengo hambre necesito a mamá Ella se convierte en una gran cocinera Haciendo comida deliciosa para mí Tengo una madre maravillosa Cuando me aburro necesito a mamá Ella se convierte en una gran maga Haciendo muchas cosas asombrosas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo una mamá maravillosa Cuando tengo un problema necesito a mamá Ella se convierte en un superhéroe Haciendo que todo esté bien ¡Ja, ja, ja! Tengo una madre maravillosa Cuidándome todo el tiempo Eres la mejor mamá del mundo Quiero estar contigo para siempre ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te amo! La, 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 la Mami te quiero La, 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 la Mami te quiero La, 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 la Eres maravillosa La, 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 la Mira Chicos Miren ¡Ja, ja, ja! 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 Un camión de bombero ¿De qué color es? Rojo, rojo, es rojo Vamos a colorear con el color rojo La, 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 la Es rojo, es rojo Es un camión de bombero rojo La, 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 la La, 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 la Un camión de bombero rojo Ve, 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 ve Camión de bombero rojo Ve, 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 ve Ve camión de bombero rojo Ve, 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 ve Ve camión de bombero rojo ¡Hurra! ¡Camión de bombero rojo! O una patrulla de qué color es Azul, azul, es azul Vamos a colorear con el color azul La, 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 la Es azul, es azul Es una patrulla azul la, 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 la U una patrulla azul V, ve, ve, ve patrulla azul V, ve, ve, ve patrulla azul V, ve, ve, ve patrulla azul ¡Hurra! ¡Patrulla Azul! ¡Yeah! Una ambulancia de qué color es Blanca, blanca, es blanca Vamos a colorear con el color blanco La, 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 la Es blanca, es blanca Es una ambulancia blanca La, 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 la Una ambulancia blanca Ve, 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 ambulancia blanca Ve, 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 ambulancia blanca Ve, 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 ambulancia blanca ¡Hurra! ¡Ambulancia blanca! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Pinta labios! Amorcita Sí, mami ¿Qué hiciste? Nada, mami ¿Estás mintiendo? No, mami Muéstrame las manos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Amorcita Sí, mami ¿Qué hiciste? Nada, mami ¿Estás mintiendo? No, mami Muéstrame las manos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amorcita Sí, mami ¿Qué hiciste? Nada, mami ¿Estás mintiendo? No, mami Muéstrame los pies ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mimi, no son tus zapatos Amorcito Sí, papi ¿Qué hiciste? Nada, papi ¿Estás mintiendo? No, papi ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amorcito Sí, papi ¿Qué hiciste? Nada, papi ¿Estás mintiendo? No, papi Date la vuelta ¡Ja, ja, ja! Amorcito Sí, papi ¿Qué hiciste? Nada, papi ¿Estás mintiendo? No, papi Muéstrame las manos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Saben qué hay adentro del huevo? Creo que adentro hay muchos dulces de arcoiris Creo que adentro hay donas Abrámoslo juntos ¡Ok! Pequeños piratas ¡Yo-ho-hey! Navegan en el mar ¡Yo-ho-hey! Pequeños piratas ¡Yo-ho-hey! Buscan un tesoro ¡Yo-ho-hey! Pequeños piratas van buscando uno a uno Pequeños piratas van buscando uno a uno Los piratas encuentran el huevo de tres pequeños cocodrilos Y disparan el cañón para quitarles el huevo Pequeños piratas van corriendo uno a uno Pequeños piratas van corriendo uno a uno Las piratas quitan el huevo de tres pequeños cocodrilos Y vitorean y bailan todos juntos ¡Hey! ¡Hey-hey-ho! ¡Hey-hey-hey! ¡Hey-hey-ho! ¡Hey-hey-hey! ¡Hey-hey-hey! Pequeños policías ¡Yo-ho-hey! Están de guardia ¡Yo-ho-hey! Pequeños policías Yo-ho-hey, protegen a todos Yo-ho-hey Pequeños policías van patrullando uno a uno Pequeños policías van patrullando uno a uno Los policías encuentran a los piratas con el huevo en la mano Y persiguen a los piratas para recobrar el huevo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Pequeños policías van persiguiendo uno a uno Pequeños policías van persiguiendo uno a uno Los policías atrapan a los piratas y recuperan el huevo Y victorean y bailan todos juntos Hey, 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 ho Hey, hey, hey Hey, hey, ho Hey, hey, hey ¡Ja! Estos aros de cebolla y patatas están geniales Ah, vaya, tan dulce Gérmenes buenos y malos luchando dentro de mí Dulces, bebidas y delicioso postre Los malos crecen mucho y son los ganadores Gérmenes buenos y malos luchando dentro de mí Dulces, golosinas y crocantes frituras Los malos crecen mucho y son los ganadores Los malos ganan la batalla como son tan fuertes Bebidas y pobres, golosinas y frituras Así crecieron mucho y por eso son tan fuertes Salgamos, Trudol Oh, no, me duele mucho el estómago Eso es porque comiste y muchas cosas poco saludables ¿Entonces qué hago? Bueno, puedes comer muchas frutas y vegetales ¡Ah! Gérmenes buenos y malos luchando dentro de mí Frutas coloridas y frescos vegetales Los buenos crecen mucho y son los ganadores ¡Ah, sí! Gérmenes buenos y malos luchando dentro de mí Ácido, yogur, fresa y blanca leche Los buenos crecen mucho y son los ganadores Los buenos ganan la batalla como son tan fuertes Frutas y vegetales, yogur y leche Así crecieron mucho y por eso son tan fuertes ¡Ganamos! ¡Ayuda! Me siento mucho mejor después de comer frutas y vegetales ¡Ahora salgamos a jugar! ¡Muy bien, vamos! Necesitamos otro niño que no le gusten las frutas y vegetales O un niño que no le guste la leche y el yogur Después de hacer la sopa mágica Haré las linternas de calabaza Debemos huirte aquí Si no, no podremos ir al baile de Halloween ¡Huyamos por esa ventana! ¡Ok! ¡Qué raro! Somos pequeñas calabazas La, 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 la Uno a uno ¡Corre, corre! La, 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 la Mira adelante y atrás Que nos sepa la bruja ¡Deprisa, vamos! Huyeron cinco calabazas La, 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 la ¡Oh, no! Mis pequeñas calabazas no están Soy la espantosa bruja En mi escoba A la izquierda, a la derecha Miro a todos lados ¿A dónde fueron? La bruja está enojada ¡No puedes huir de mí! El equipo valiente de patrullas Ia, ia, oh Protegemos a todos Ia, ia, oh A la izquierda, a la derecha Me apuro y voy a trape a la bruja El equipo valiente de patrullas Ia, ia, oh Patrulla vampiro Patrulla fantasma Aquí estamos para ayudarte El equipo valiente de patrullas Ia, ia, oh Protegemos a todos Ia, ia, oh A la izquierda, a la derecha Me apuro y voy a trape a la bruja El equipo valiente de patrullas Ia, ia, oh Gracias equipo de patrullas Si la bruja nos llevara Perderíamos el baile de Halloween De nada El baile empezará pronto Deben ir ahora ¿A dónde nos llevan estas huellas? Kiki Aquí me da mucho miedo ¡Oh! 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 ¡Los edificios están hechos de huesos! ¡Oh! ¡Oh! Bienvenidos al mundo crujiente de los esqueletos ¡Ah! ¡Ah! ¡Bailemos juntos! ¡Ah! ¡Cruje, muévete! Ploc, ploc, baila Cruje, muévete Ploc, ploc, baila El baile de los esqueletos ¿Listos? ¡Vamos! La cabeza, la mandíbula, el cuello, los hombros Muévete arriba y abajo El baile del esqueleto Los dedos, los brazos, la espalda y las costillas Toca las costillas como tocas la guitarra Muévete crujiendo, vamos a bailar Bailemos como los esqueletos Camarones crujientes Leche, glup, glup Algas, masca, masca Queso, muy rico Ya tenemos los huesos más fuertes De los pies, las pantorrillas, las rodillas Mueve las rodillas, el baile del esqueleto Del muslo, la colita y la cadera Agita la cadera, a la izquierda y a la derecha Muévete como esqueleto crujiendo Bailemos como los esqueletos Muévete como esqueleto crujiendo Bailemos como los esqueletos De la cabeza, la mandíbula, el cuello, los hombros Muévete arriba y abajo El baile del esqueleto Los dedos, los brazos, la espalda y las costillas Toca las costillas como tocas la guitarra Muévete crujiendo, vamos a bailar Bailemos como los esqueletos De los pies, las pantorrillas, las rodillas Mueve las rodillas, el baile del esqueleto El muslo, la colita y la cadera Agita la cadera, a la izquierda y a la derecha Muévete como esqueleto crujiendo Bailemos como los esqueletos Muévete como esqueleto crujiendo Bailemos como los esqueletos Cruje, muévete, ploc, ploc, baila Bailemos como los esqueletos ¡Kiki! ¡Kiki! ¿A dónde fueron los esqueletos? ¿Los esqueletos? ¿Qué esqueletos? Con quienes bailamos juntas ¡Kiki! ¡Estaba soñando! ¡Ay! ¡Era un sueño! ¡Mamá! ¡Juega con nosotros! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Creo que mamá está enferma! ¡No sé más! ¡Llamemos a papá! ¡Ah! ¡Hola papá! ¡Mamá está enferma! ¡Volveré a casa enseguida! ¿Pueden ser pequeños doctores y cuidar a mamá antes de que llegue? ¡Ok! Soy una doctora mide la temperatura, te cuidaré mami, estarás bien Soy una doctora mide la temperatura, te cuidaré mami, estarás bien ¡Oh no! ¡Mami tiene fiebre! Soy una doctora, te pongo un paño frío, te cuidaré mami, estarás bien Soy un doctor, te pongo un vendaje, te cuidaré mami, estarás bien ¡Mamá! ¡Estarás bien pronto! Aquí está tu etiqueta por ser valiente Soy una doctora, te doy un poco de agua, bebe mucha agua tibia, estarás bien Soy un doctor, te doy un poco de agua, bebe mucha agua tibia, estarás bien ¡Allá voy! Papi está de vuelta Mamá está enferma, necesita descansar Escuchen a papi, no molesten a mami y sean buenos chicos ¡Ok! Mamá está enferma, necesita descansar Escuchen a papi, no molesten a mami, te amo mamá Los amo también Cierren los ojos y ten dulce sueño Me siento mucho mejor ahora, gracias chicos Mimi y Timmy hicieron un gran trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!